Gracias. Bueno, como les dije antes de la pausa comercial, el gobierno lanzó la semana pasada una iniciativa que se llama el Bono Proteger. Es una forma de ayudar económicamente a las personas o que han sido despedidas de sus trabajos por esta situación de la pandemia o que han visto disminuida su jornada laboral. Ya se han realizado al menos 300 mil solicitudes y lo que muchos están preguntando en este momento es, bueno, ¿cuándo va a comenzar a ser efectiva esta ayuda económica que es temporal? En total, Katherine Ortega está en las oficinas de Limas para darnos toda la información respecto de los bonos Proteger. Gracias a saludarte y por supuesto también a usted que nos acompaña allá desde su casa. Efectivamente, como Randa les estaba comentando, para aliviar un poco la situación económica de las familias que se han visto tan afectadas por la pandemia en estos momentos, estamos acá desde Limas con el señor Juan Luis Bermúdez, él es presidente ejecutivo de Limas y lo primero que queremos consultarle es, don Juan Luis, ¿cuándo es que se va a girar la primera ayuda? Muy buenos días. Buen día, gracias por abrir este espacio para compartir con las televidentes y las familias que están viendo el programa. Hace tan solo siete días lanzamos la plataforma proteger.geo.cr, que es el canal por el cual se transmita el bono Proteger. Nosotros esperamos estar realizando los primeros pagos de las solicitudes que se han recibido y que pasan ahora un proceso de análisis para su aprobación, aquellas que sean aprobadas, entonces estar realizando ese pago antes de terminar el mes de abril. Hablemos un poquito acerca de la cantidad de personas que han hecho la solicitud, sabemos que solamente es por una página, es solamente de forma virtual la solicitud, ¿cuánta gente ha buscado esta ayuda? Así es, es un trámite personalísimo y gratuito que se realiza en la página proteger.geo.cr. Al corte del día de ayer, que solemos hacerlo al mediodía, teníamos más de 330 mil solicitudes que nos han llegado de las siete provincias, 52% de ellas realizadas por hombres, 48% por mujeres y que pasan ahora ese segundo paso de análisis para nosotros determinar si la información brindada coincide con nuestros registros y con los supuestos para los cuales se ha sido dirigido este bono. ¿Cuáles son justamente los requisitos? Porque muchísima gente se pregunta, ¿esto protege solamente a las personas que tenían patrono o también protege a los trabajadores independientes? Esto cubre a las dos dimensiones del trabajo, los que estaban en formalidad y los que estaban también en la informalidad. Estamos hablando de aquellas personas que han enfrentado en estas últimas semanas, a raíz de la emergencia COVID-19, un despido. O bien las personas que han enfrentado una reducción de jornada o una suspensión del contrato de trabajo. O también aquellos trabajadores o trabajadoras independientes e informales que han visto una reducción de sus ingresos a partir de la desaceleración económica que ha impactado a nuestro país. En cuanto al monto, don Juan Luis, hay personas también que hacen esa consulta. ¿Qué depende que el bono sea de 62 mil colones o de 125 mil? Porque se habla de esos dos montos. Así es. En términos generales, esta es una transferencia monetaria que se da por un plazo de tres meses con un monto mensual de 125 mil colones. ¿Quiénes recibirán solo 62 mil 500? Aquellas personas a las que se les haya reducido la jornada en un 50% o menos. En el caso, por ejemplo, de que hay personas en estos momentos desafortunadamente se quieran aprovechar. ¿Qué le diríamos a la población? ¿Cuáles son las recomendaciones generales o los cuidados que deben de tener para que no se vean víctimas de Lampa? Así es. El llamado que hacemos es que así como nos estamos cuidando para evitar el contagio, también tenemos que cuidarnos para evitar el engaño de personas que de una forma malintencionada han estado cobrando por un trámite que es completamente gratuito o bien que han estado enviando correos para que las personas les compartan su información personal, siendo la más sensible de ellas la información bancaria. Y aquí es muy importante decir, si la persona necesita de acompañamiento para realizar el trámite, lo que les hemos pedido a las personas es que recurran a aquellas personas de su confianza, de ese círculo inmediato de hijos, hermanos, de la pareja, del vecino en el que confían mucho, que le acompañe en el llenado, que le facilite el teléfono celular o bien la tableta o la computadora, pero garantizándole siempre la seguridad de ese trámite personal. Hay que decir también que hay algunas personas que han estado de forma falsa indicándole a la ciudadanía que la declaración jurada que se solicita en el proceso de trámite tiene que ser certificada por un abogado notario. Eso es completamente falso. No es necesario que las familias hagan alguna erogación sacando plata de su bolsillo para realizar este trámite que ha sido dispuesto en momentos de emergencia de una manera gratuita y digital que permita acceder a la mayor cantidad de población. Una vez que se hace la solicitud, ¿cuánto tiempo tarda en que la persona reciba la primera respuesta? ¿Saber si es apta o saber en qué momento se le girará el dinero? El primer día de solicitudes recibimos nosotros visitación excesiva en nuestra página. Tenemos ahorita más de 300 mil pendientes de analizar, por lo cual las notificaciones han estado tardando un poco más. Estamos hablando de esas notificaciones que indican si la solicitud es aprobada o rechazada, pero esperamos que no sea más de un palazo de 10 días, de tal manera que, como les decía, los primeros pagos puedan estarse realizando antes de concluir el mes de abril. Muchísimas gracias a don Juan Luis Bermúdez. Don Juan Luis es presidente ejecutivo de Lima, si estuvo esta mañana con nosotros ofreciéndonos esta valiosa información acerca del plan Proteger. Recordarles que si usted ha visto afectados sus ingresos, puede ingresar a la página www.proteger.go.cr para que no sea víctima de Lampa. Compañeros, ustedes continúan con más allá en la Casa de Buendía. Muchas gracias a Katherine por esta oportuna información. Vamos a colocarles en la página de Facebook del programa el link bien clarito, porque hay mucha gente que está preguntando dónde es que pueden obtener la declaración jurada y toda la información. Entonces, para que lo tengan ahí clarito y lo puedan accesar en el transcurso del día.